Música Comenzamos el tema 2 de nuestro curso de dermatoscopia básica. Está centrado en los criterios dermatoscópicos de las lesiones melanocíticas. En primer lugar hay que decir que este diagnóstico a veces es difícil y que el melanoma, sobre todo el melanoma melanocítico, se nos puede esconder en lesiones que aparentemente no parecen lo que son. Es decir, que lo mismo que el diagnóstico dermatoscópico es relativamente fácil en lesiones tan frecuentes como el carcinoma vasocelular porque va a tener una serie de criterios dermatoscópicos muy específicos y que generalmente van a estar presentes de una forma o de otra en las lesiones, lo mismo que ocurre por ejemplo con el dermatofibroma o que ocurre con la queratosis seborreica, en las lesiones melanocíticas hay que ser muy cautos en el diagnóstico y ante la menor duda hacer un seguimiento o bien una biopsia porque el diagnóstico diferencial a veces es difícil. Para la elaboración de este tema he contado con la colaboración y de hecho la ha realizado ella de Marta Amaya, que es una R2 de nuestra área sanitaria, que yo creo que ha hecho un tema muy bien estructurado, muy concreto y muy al mismo tiempo muy exhaustivo. Espero que os guste y ya nos encontraremos en el tercer tema que es más cortito pero también es complejo. Gracias. Ante la valoración de una lesión con dermatoscopia, una de las primeras características que se intentan discernir es si se trata o no de una lesión melanocítica. Para ello se debe buscar una serie de patrones o estructuras presentes en las lesiones melanocíticas. Estas estructuras son Antes de comenzar a explicar en más profundidad estos apartados, es necesario realizar un recordatorio etiológico de la piel. Como ya sabemos y puede observarse en las imágenes, en la piel se diferencian dos grandes capas, la epidermis más superficial y la dermis. Entre ambas se crea la unión dermoepidérmica. Esta unión dermoepidérmica no es una línea totalmente regular y continua, sino que en ella pueden observarse las denominadas crestas epidérmicas y papilas dérmicas. Las crestas epidérmicas son prolongaciones de la epidermis que se introducen en la dermis. En estas crestas suele acumularse el pigmento melánico. Las papilas dérmicas son prolongaciones de la dermis que se introducen en la epidermis. Estas papilas suelen corresponderse con áreas menos pigmentadas. Es importante no confundir las crestas epidérmicas y las papilas dérmicas con los surcos y las crestas de dermatoglifo, como será explicado posteriormente. Comenzamos con las estructuras melanocíticas. En primer lugar, vamos a hablar sobre el retículo pigmentado. El retículo pigmentado o patrón reticular es una red o entramado de líneas pigmentadas que delimitan orificios o espacios hipopigmentados y que recuerda a un panal de abejas. Corresponde a la melanina en los melanocitos y creatinocitos localizados en la unión dermoepidérmica. Las líneas que forman el patrón reticular se correlacionan con la presencia de pigmentos en las crestas epidérmicas interpapilares, mientras que los orificios hipopigmentados se correlacionan con las proyecciones de las papilas dérmicas. En los bordes del retículo las líneas se atenúan. Las líneas que componen el retículo variarán en color, forma y tamaño según la configuración de las crestas. Para poder caracterizar un retículo pigmentado debemos considerar su color, el grosor de las líneas, la amplitud y regularidad de los orificios, los cambios de intensidad pigmentaria en el borde y la regularidad y distribución del retículo. Así, podremos hablar de un retículo pigmentado típico o de un retículo pigmentado atípico. El retículo pigmentado típico presenta líneas de color y grosor uniforme con orificios hipopigmentados homogéneos y bordes que se atenúan en la periferia. El retículo pigmentado atípico presenta líneas de color y grosor variables con orificios de tamaño y morfología distintos y bordes de finalización abrupta. En la primera imagen se observa un patrón reticular típico de pigmento de color claro con líneas finas, orificios regulares y borde atenuado. Este es el característico de lesiones melanocíticas venigna del tipo léntico o nebum melanocítico. En la segunda imagen se observa un retículo atípico con líneas de color oscuro, gruesas, con orificios grandes e irregulares y bordes de finalización abrupta. Este retículo atípico es el presente en lesiones melanocíticas atípicas y en melanomas. El retículo pigmentado es la estructura que con mayor frecuencia nos permite definir una lesión como melanocítica. Aunque existen lesiones no melanocíticas que también pueden presentar este patrón. Como por ejemplo, un gran porcentaje de dermatofibromas, léntigos simple o astínicos, keratosis seborreicas. En esta imagen se observa una lesión con un patrón reticular en la periferia, un centro blanquecino con vasos sanguíneos. Este es el patrón clásico del dermatofibroma. Lesión benigna muy frecuente, que se caracteriza por presentar una consistencia dura y un centro umbilicado. El retículo pigmentado puede sufrir variaciones morfológicas. Por ejemplo, los acerramificados son un retículo pigmentado desestructurado y se corresponden con restos de pigmentos en las crestas epidérmicas interpapilares unidos a nidos de células melanocíticas en epidermis y dermis superficial. Estos acerramificados pueden observarse con relativa frecuencia en nevus melanocíticos comunes y también pueden estar presentes en lesiones malignas. En estas imágenes podemos ver lesiones en las que se puede instruir un patrón reticular típico que presenta áreas que se encuentran difuminadas o que han desaparecido. Estos son los acerramificados, líneas de color marrón que se conectan entre sí de forma no uniforme y que son independientes del retículo típico. Otra variación del retículo es el retículo indiana. Este presenta pequeños glóbulos en el centro de los orificios hipopigmentados. Estos glóbulos se corresponden con nidos de células melanocíticas. Puede observarse en nevus melanocíticos congénitos de pequeño tamaño, sobre todo los localizados en el tronco, y en nevus melanocíticos adquiridos comunes. El pseudorretículo pigmentado es la variación que adopta el retículo pigmentado en la cara y que se caracteriza por presentar un área pigmentada o una red de líneas marrones interrumpidas por múltiples estructuras ovaladas hipopigmentadas de disposición uniforme. Estas estructuras ovaladas son más regulares y de mayor tamaño que la del retículo pigmentado clásico. Al igual que cualquier variante del retículo pigmentado, su presencia es indicativa de lesión melanocítica. En la imagen se reconoce rápidamente el patrón reticular, muy parecido al típico, en el cual las líneas que componen el retículo se observan más gruesas y las zonas hipopigmentadas tienen un mayor diámetro. La irregularidad de las líneas o de las estructuras hipopigmentadas que componen el pseudorretículo y la presencia de pigmentos de forma asimétrica en estos orificios son indicativos del léntico maligno melanoma. En algunos casos, las líneas del retículo son hipopigmentadas, gruesas e interconectadas entre sí sobre un fondo pigmentado. En este caso, hablaremos de un retículo invertido o en negativo. Esta estructura puede estar presente en el nebus de Spitz, en dermatofibromas, nebus melanocíticos con atipia, melanoma sobre nebus o en el melanoma. Puntos y glóbulos. Los puntos y glóbulos son estructuras redondas u ovaladas, bien definidas, de color negro, marrón o gris azulado, y de tamaño variable. Los puntos son aquellos menores a 0,01 milímetros, mientras que los glóbulos son los mayores a 0,01 milímetros. Se corresponden con agregados de melanocitos pigmentados, macrófagos o acúmulo de melanina. En este caso, también podemos encontrarnos con puntos y glóbulos regulares o irregulares, siendo los regulares los asociados a lesiones veninas. Los puntos o glóbulos regulares son aquellos uniformes en tamaño, forma y color, localizados en el centro por todo el perímetro o en la totalidad de la lesión, que presentan una distribución simétrica y están asociados a líneas de retículo. Los puntos o glóbulos irregulares son distintos en tamaño, forma y color, presentan una localización periférica, una distribución asimétrica y no están asociados a líneas del retículo. Dentro de los puntos y glóbulos regulares, podemos encontrarnos con un patrón de glóbulos en empedrado. En este caso, los glóbulos son poligonales y se encuentran distribuidos simétricamente. Esta estructura puede estar presente en el nebulo congénito o intradérmico. En esta primera imagen podemos observar un patrón globular regular. Los puntos son similares en el tamaño, forma y color. Se encuentran distribuidos simétricamente por toda la lesión. En la segunda imagen podemos observar glóbulos de mayor tamaño, pero que siguen siendo uniformes en su tamaño, forma y color. Esta imagen corresponde con un patrón globular en empedrado. En esta última lesión, y centrándonos únicamente en el patrón globular, podemos observar puntos y glóbulos que difieren entre ellos en tamaño, forma y color, que presentan una distribución no simétrica y que se localizan predominantemente en la periferia de la lesión. Esto nos habla a favor de un patrón globular irregular. Aunque los puntos y glóbulos pueden estar presentes en lesiones melanocíticas y no melanocíticas, si son de color marrón y se distribuyen formando cúmulos o agregados de al menos 3 glóbulos, se consideran criterios de lesión melanocítica. En el melanoma, el patrón globular es de tipo irregular y se acompañará además de otras estructuras que nos harán sospechar de esta entidad. Por ejemplo, en la última imagen descrita, podemos observar también un velo azul blanquecino o zonas de regresión. En lesiones no melanocíticas, los puntos y glóbulos pueden observarse en el carcinoma vasocelular, donde son de color gris afulados o en la keratosis liquenoide. Las áreas sin estructuras son áreas pigmentadas que ocupan al menos el 10% de la lesión. El pigmento melánico puede ocupar el estrato corneo, epidermis y dermis e impide la visualización de otras estructuras por debajo. Como en el resto de estructuras, las manchas simétricas de bordes regulares tono homogéneo y localizadas en el centro de la lesión suelen indicar benignidad y estar presentes en los nevus. En el caso de que se trate de lesiones asimétricas de contornos irregulares con múltiples colores y de localización excéntrica, pueden ser indicativas de malignidad y estar presentes en los melanomas. En la primera imagen podemos observar manchas distribuidas por toda la lesión de un color claro y bordes regulares que hablan a favor de una lesión de carácter benigno. En la segunda imagen podemos observar manchas heterogéneas de diferentes colores con pigmentos oscuros y bordes irregulares en el que pueden observarse pseudópodos que hablan a favor de un carácter maligno de la lesión. Concepto de isla dermatoscópica Una isla dermatoscópica representa una zona en la periferia de la lesión con una estructura que no observamos en el resto de la misma, ya sea retículo, glóbulos o una mancha sin estructura. Pueden estar presentes en nebus y melanomas, aunque son más frecuentes en los melanomas. En el caso de los nebus de Clark, la lesión es estable en el tiempo. Este hallazgo dermatoscópico en un nebus de Clark que presenta cambios recientes puede ser muy sugestivo de transformación hacia melanoma in situ o tempranamente invasor. En el melanoma, la lesión experimenta cambios rápidos, habitualmente en meses, en la forma y en la clínica. Esta isla dermatoscópica suele aparecer con mayor frecuencia en el melanoma sobre nebus. De hecho, los hallazgos más frecuentes en los melanomas sobre nebus son las islas dermatoscópicas y el retículo invertido. Proyecciones radiales o pseudópodos Son estructuras lineales de color marrón o negro de grosor variable que surgen de forma perpendicular desde la lesión hacia la piel sana, permaneciendo conectadas a la lesión. Se encuentran, por lo tanto, en los límites externos de la misma. Deben tener al menos el mismo grosor que el retículo pigmentado desde el que se originan y su pigmentación no debe atenuarse distalmente, puesto que eso es característica del retículo pigmentado. Se corresponden con pequeños nidos de melanocitos muy pigmentados en la unión dermoepidérmica e indican que la lesión melanocítica está cambiando y creciendo horizontalmente. Si las líneas son estrechas, hablaremos de proyecciones radiadas. Si las proyecciones tienen forma de porra o raqueta, hablaremos entonces de pseudópodos. Ambas estructuras se consideran criterios de lesión melanocítica, tanto benigna como maligna. La presencia de proyecciones que varían en longitud y grosor, distribuidas de forma desigual y focal, es sugestiva de melanoma. Este tipo de proyecciones son las observadas en la lesión de la primera imagen, donde únicamente encontramos pseudópodos en el límite superior derecho de la lesión. La presencia de proyecciones simétricas por todo el perímetro de la lesión es sugestiva de nevus de células fusocelulares, como el nevus de Spitz o el de Ryd. Este tipo es el observado en la segunda imagen, donde los pseudópodos se encuentran por todo el perímetro de la lesión, formando un patrón conocido como el patrón en estallido de estrella. El velo azul blanquecino es una estructura casi específica de lesiones melanocíticas, especialmente del melanoma y de nevus de Spitz o Ryd. No hay ninguna característica dermatoscópica que nos permita diferenciar el velo de estos dos tipos de lesiones. En la primera imagen podemos observar un velo azul blanquecino en un melanoma. Se observa una lesión asimétrica en cuanto a la distribución de estructuras en los cuatro cuadrantes con bordes irregulares y colores heterogéneos. En la segunda imagen, a pesar de la heterogeneidad de colores, se observa una distribución simétrica de todas las estructuras de los cuatro cuadrantes de la lesión. Además, presenta bordes regulares siguiendo un patrón en estallido de estrella. Según algunos autores, el velo azul blanquecino de los tumores melanocíticos benignos suelen ocupar menos del 10% de la superficie de la lesión y tener una localización central, mientras que en el melanoma podrían ocupar más del 50% de su superficie y tenderían a localizarse más en la periferia. Pero la gran utilidad de la identificación de esta estructura es que nunca está presente en los nuevos melanocíticos adquiridos. Algunos tumores no melanocíticos pueden presentar una pigmentación azul blanquecina morfológicamente indistinguible del velo verdadero, por lo que es fundamental buscar otras estructuras que nos identifiquen que estamos ante una lesión melanocítica, como por ejemplo, glóbulos o retículo pigmentado. La presencia de estructuras azul blanquecinas es el tercer punto a observar en el método de cribado de Sawyer. Estructuras en regresión El fenómeno de la regresión no es exclusivo del melanoma, aunque sí son muy frecuentes en el mismo. En dermatoscopia, estas zonas de regresión pueden observarse como áreas blancas, gris azuladas o de color rosado o un velo azul blanquecino plano. Pueden estar unidas o separadas en la misma lesión, correspondiéndose generalmente con zonas planas del tumor. Las áreas blancas son estructuras irregulares de aspecto cicatricial que deben diferenciarse de zonas hipopigmentadas. Histológicamente, son áreas de fibrosis, pérdida de pigmento y atrofia epidérmica. Las áreas gris azuladas pueden disponerse de forma difusa, como múltiples puntos o en pimienta, agregados de glóbulos o áreas reticulares. Indican presencia de infiltrado inflamatorio en dermis superficial, con melanófagos y gránulos dispersos de melanina fagocitados por estos. Las áreas de color rosado se observan como zonas de color rosa pálido difusa, un velo rosado, asociado a veces a vasos lineales irregulares. Son áreas de neongiogénesis tumoral. La combinación más frecuente de estas áreas de regresión es la asociación de estructuras gris azuladas y áreas blancas cicatriciales, que dan una imagen similar al velo azul blanquecino. Este velo falso es plano, mientras que el verdadero es palpable o elevado. Estas dos lesiones se corresponden con dos melanomas. En el primero se pueden observar áreas de regresión de los diferentes colores de los que hemos estado hablando, con un predominio de áreas blancas y de velo rosado. En la segunda imagen, el área de regresión es predominantemente blanca, predominando por lo tanto la fibrosis cicatricial. Como ya se ha mencionado, son estructuras muy frecuentes en el melanoma, pero también pueden observarse en neumelanocíticos, carcinoma vasocelular, queratosis liquenoides y queratosis astínicas pigmentadas. Se consideran muy sugestivas de melanoma si ocupan más del 50% de la superficie del tumor o si se asocian estructuras de regresión de varios colores. Además de las áreas ya mencionadas, en ocasiones pueden observarse estructuras lineales, cortas, muy blancas y de grosor variable, denominadas crisálidas, que se corresponden con haces de colágeno engrosados en la dermis, visibles únicamente con dermatoscopio de luz polarizada. Estas crisálidas, tanto finas como gruesas, pueden observarse en melanomas, carcinomas vasocelulares o dermatofibromas. En el caso de melanoma, las crisálidas aumentan 10 veces el riesgo de que el melanoma sea invasivo.